Lo que tapone y lo que intimida, simplemente con la mirada, Tavares, Cose. 8-0 de salida, lo tiene que parar Carlos Durán. Si apoya en el hierro, se puede barrer esa pelota, cuando no está sobre el cilindro superior. Tomingo, fabuloso, Tavis Manofelis, 8-12. A las manos de Cos, triple abierto, Super Mario que soña, de 3. 10-23, vives que lo encima, Janik Kroch delante de él, abre las aspas, Jonas insiste, el bosio, arranca y saca. ¡Janet Musa! Yo creo que se ha atreviado el tobillo. Descansa muchacho, descansa, te lo puedes permitir. Es que me ha hecho un gesto rarísimo, yo creo que se le ha ido un poco el tobillo. Es más fuerte, más pesado, y abusón. Virgander con Félix, 4 segundos, picadito de bolsillo, 4 metros, adentro Virgander. Siguiendo, mejorando su tido de media distancia. ¡Jui! Tomic tiene que recuperar, Randolph la solicita, 7 segundos. ¡Jui! ¡De 3! 32-41. Coser desde el suelo, corrazo a mano abierta. De Broczanski. A los pies de los caballos, recupera Yabuzel. Vaya cambio de mano en carrera, asistiendo. Y Abuzel para Kos. Es que tiene una... es tan fuerte. Una penetración por la línea en el fondo y consiguiendo esa ayuda extra que les permite tener ese tiro solo a Mario. Y este pase de Hanga que... ¿Qué me dices de este pedazo de pase de Adán Hanga para Janet Musa? 48-59, tiempo muerto. O sea, que va a ir todo a la cocina. Lo sabíais que iba a acabar dentro ese triplazo. Yannick Kratz. ¡Bueno! Ahí está, con esa pintita, mandando a pasear al defensor. Hanga. ¡Rompe Hanga! ¡Y adentro! ¡Canastón! Hasta el 17 arriba, buscaba el contacto, no lo encontró. Pero canasta de muchos quilates del húngaro. Tabárez, skip pass y Amusel. Le cuesta y más a Virgander. ¡Muy como aguantado! ¡Y abusando! ¡Chocando contra el Enson tras desbordar a Virgander! El grupito reducido de asistenciales. Más abajo, más abajo. Que reciben ahí toda la iluminación de ese portón abierto. Joy quiere atajar. Consigue su objetivo, nueve. Pero después es desbordado. ¡Y Virgander! ¡Testa los sierras! Para abajo, gran asistencia de Kyle Guy. Y por dentro, Brzezki. Cinco puntos consecutivos para desde abajo. Seis mil puntos para Sergi Joy. Entra en esa lista de anotadores históricos en ACB. El triunfo. 7-6-8-6. Con la exhibición anotadora de Mario Gessoña. Un saludo. 10-6-4-7. 6-8-6. 1-68. S screws ir. Clic de fans. 7-8-6-7. What's the bottom? 88-7. 9-9. KnowINS. 9-9. 11-9. 10-9. 7. 7-10. 11. 8-0. Gracias.